Hola amigos, gracias por estar ahí y acompañarnos hoy. No voy a decir en la pequeña pantalla, porque hay cada pantallazo en casa que no es el mejor símil que podíamos hacer. Vale la pena, se llama este programa. Ya sabemos ustedes, un programa en tono amable, positivo, en el que vamos a traer ciudadanos, uno de los nuestros o uno de las nuestras, gente de Mérida, para compartir con ustedes la sobremesa, la tarde, la noche, lo que a ustedes les parezca. Vamos a hacer periodismo de proximidad, prensa de cercanía, vamos a llamarlo así, comunicación instantánea. Con ustedes este periodista de barriada, y además estoy orgulloso de serlo. Pero vamos sin más preámbulos con nuestro invitado de hoy, o nuestro compañero tertuliano de hoy. Yo hoy quería decir todo lo que usted quiso saber sobre Mérida y nunca se atrevió a preguntar, pero no, no voy a ir por ahí. Les voy a presentar a mi amigo. Daniel Martín pertenece a esa estirpe de presidente sacrificado, que de manera abnegada y en situaciones adversas, cuando no dramáticas, han tenido que sacar a los equipos del bache, a su equipo del bache. Yo ahora podría decir que es un empresario, que tiene hijos pequeños, que tiene el corazón extremeño. No, no, pero está aquí por lo que está, porque ha echado el resto. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rafa. Dice mi amigo Pepe Fouto que el día que nos falte Dani Martín nos vamos a dar un costalazo tremendo. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Pues poco. Simplemente muy agradecido a quien hizo grande al Mérida. Solo tengo palabras de admiración a nuestro presidente de honor. Y lo único que puedo decir es que es verdad. O sea, en el fondo me acuesto pensando en el Mérida, me levanto pensando en el Mérida. O sea, vivo las 24 horas días pensando en el Mérida y yo creo que a él le ha pasado lo mismo. La diferencia entre uno y otro es que él llegó al éxito. Estoy tratando de llegar y estoy tratando de tratar de seguir su senda. Y la verdad que es una estirpe difícil, ¿no? Sí, por cierto, un abrazo muy entrañable a Pepe. Una cuestión, Daniel Martín. Mire, si a mí me preguntan, ¿tú quieres un equipo que luche por la permanencia? O quieres un equipo descendiendo de escalafón que luche por ser el primero y ascender? Le voy a decir la verdad. Yo prefiero jugar en tercera con este objetivo que no estar padeciendo en una categoría superior. Yo no lo comparto. Yo creo que siempre hay que aspirar a lo máximo. Nosotros, de hecho, el año pasado lo intentamos. Lo que pasa es que la fórmula del éxito en el fútbol no existe y nos confundimos. Tal vez ese desapego, como tú bien dices, Rafa, con la afición, pues nos ha llegado a entender que desde el primer síntoma del primer futbolista que traes hasta entender al último aficionado lo que piensa, eso es lo que tiene que sentir el Mérida y ahí nos hemos confundido el año pasado y eso es un error que lo hemos asumido y lo que tenemos que hacer es enderezar el tema. Yo también le digo una cosa. Tenemos la mejor afición del mundo, pero yo nunca he visto a un aficionado meter un gol. Yo sí la he visto. Yo la he visto en un partido contra el Jaén, yo la he visto en muchos partidos. Yo he visto la afición del Mérida. Sabes que soy un confeso seguidor de la afición del Mérida, antes era del Atlético de Madrid. La verdad que he vivido un escenario como he vivido en el romano y es más, yo que soy parte activa de una persona que habla con los futbolistas, te garantizo que al 70% de todos quieren vivir la experiencia del romano. Luego, el día que el romano pierda esa esencia, perderemos los futbolistas. Un buen equipo se hace con buenos jugadores. Se lo digo porque Di Stéfano decía que nunca uno será mejor que todos juntos. Claro que Di Stéfano no conoció a Messi. No, yo creo que un equipo no se hace con buenos jugadores. He visto a jugadores ganar ligas, mundiales y hasta copas, pero nunca he visto un equipo al nivel que nosotros hablamos, que mientras que no funciona como equipo consiga nada. Mi experiencia me dice que solo un gran equipo, respaldado por una gran afición, llega a los logros. Oiga, yo no sé de qué hablamos. Hablamos distinto cuando los futbolistas, los directivos o los periodistas u opinadores vemos un partido de fútbol, porque lo que ocurre en el campo de fútbol es lo que ocurre, pero yo después opino sobre lo que a mí me parece que ha ocurrido. Por lo tanto, siempre va a haber una distorsión entre esas tres opiniones, porque claro, usted aunque sea aficionado lo ve desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene, entre otras cosas. Evidentemente. Cada uno lo ve desde su prisma. Lo importante es que el equipo sume, ¿no? Yo creo que al final lo que tú pretendes como aficionado, yo como presidente o cualquier otra persona que siente al equipo de sus amores, es que le vaya bien. Lo que uno entiende es que sabe perfectamente, y lo sé por la afición del Mérida, que es muy patrona, ha entendido mucho de fútbol, ha estado en fútbol de primera división y sabe cuando una cosa va mal y sabe enderezar el rumbo, sabe animar y sabe también resguardar a los suyos y en ese sentido yo estoy convencido de que estamos en la mejor ciudad. A ver, Daniel Martín es empresario, tenía pantalones cortos, pero los sistemas, la gestión, la empresa, en el fútbol se valora a final de temporada. A lo mejor no hay que cambiar de sistema, a lo mejor hay que cambiar de personas, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que tenemos un patrimonio importante, que es una ciudad enorme, que vive fútbol, respira fútbol, y que como te he dicho al principio de la entrevista, Rafa, la gente quiere venir aquí a jugar. Algo tenemos en Mérida, algo le gusta a Mérida. Sí, pues que cobran seguro, de hecho, entre otras cosas. Eso también, pero no perdamos eso, ¿no? Yo creo que es importante mantener lo bueno que tenemos y lo negativo, tratar de mejorarlo. Una cuestión que no es nueva, estamos siempre con lo mismo. Si el fútbol, como la vida, también debe transmitir valores, la solidaridad, la unión, el compañerismo, esto a veces hay que cogerlo desde pequeñito. Y siempre desde pequeñito las categorías inferiores, que las tenemos, y el año pasado tuvimos un equipo bastante bueno, juveniles, vamos haciendo cosas. ¿Cuándo se va a disparar esa siembra? ¿Cuándo vamos a recoger lo que hay que siembra? Se está disparando este año. Yo creo que la gente que ha trabajado en la cantera lo ha hecho muy bien. Ahora es el segundo año que el club, como Mérida, retoma lo que es coger las categorías inferiores. La verdad que lo único que falta aquí, con diferencia de otras comunidades, es espacio, ¿no? Que los políticos entiendan que el fútbol, les guste o no, no se puede equiparar a cualquier otro deporte. ¿Por qué? Porque es el deporte rey, es una demanda social. Entonces, contra más campos tengamos, más futbolistas extremeños deportemos, más vayamos para arriba, no puedes luchar contra eso. Sé que ahora se lucha contra cualquier cosa, que vaya en contra de una corriente que genere una alternativa, pero tenemos que luchar por lo nuestro, y el fútbol es lo nuestro. En España es un motivo social, en Mérida es de las cosas más importantes. Sí, hombre, yo creo que luchar contra corrientes es absurdo, lo que tenemos que hacer es barrer. No es políticamente correcto, pero es lo que tenemos que hacer. Yo, a Dariel Martín, Dios me libre de dar consejos, a mí las redes sociales me parecen un mundo de maldad, se lo digo sinceramente. Y, sin embargo, usted es muy activo en redes sociales. Dios me libre a mí de meterme en esos berenjenales. Hace tiempo que cerré mi cuenta, desde que el capitán del Mérida, al cual estoy muy agradecido porque ha habido comentarios de todo tipo, pero es un señor que es un capitán, que es javichino, se sintió mal. Y yo cuando veo que hay gente a la que quiero ir cercana, yo creo que al final las redes sociales hicieron mucho bien al Mérida para enganchar a la gente joven. Lo que pasa es que, como cualquier otra expresión social, ahora mismo, por la tendencia social que lleva el Mérida, que ha descendido nuestro máximo rival, porque no hay que esconderse, independientemente del Badajoz, ha ascendido, pues hay que decirlo. Y vuelvo a repetir, esta directiva nunca ha sido cobarde. Entonces, lo que tenemos que hacer es apechugar, llevarlo donde, porque todo sube y todo baja, y el Mérida está arriba. El otro día leía en una revista, se llama El Gráfico, que es argentina, que por cierto se la recomiendo, incluso literariamente. Adoro la argentina. Pues el gráfico de toda la vida, lo he leído hace mucho tiempo, desde que uno precisamente del gráfico estuvo conmigo en Pamplona, y venía una entrevista a Héctor Bambino Veira, que era un pájaro con un pelucón, entrenó al Cádiz aquí. Y Héctor Bambino decía, se lo voy a leer porque es que me gusta mucho, decía, yo tenía pique corto, como dicen los argentinos, pegada, quite, cabezazo, ¿por qué no fui un crack? Porque trasnochaba. La historia está llena de jugadores, que no han llegado a ser unos genios, porque no les gustaba madrugar. Y es un problema que no sé cómo atajar, porque yo comprendo que la juventud no le puede decir, pero claro, lo tenemos los equipos en esta situación. Pero es que los equipos son un fiel reflejo de la sociedad. Vamos a tener quien gasta mucho, quien gasta poco, quien es optimista, quien es negativo, quien tiene una tendencia política, quien tiene otra, y al final es lo bonito de la vida y de la sociedad. En un vestuario de un equipo de fútbol, salvo que ahora queramos una integridad, ahora que está muy de moda el fútbol femenino, y me encanta. La única categoría que es rentable en el Barça, decía. Bueno, pero tenemos que luchar por eso. Entonces, en el fondo, lo que a mí no me gusta es que tengamos que hacer de actores de algo que no sentimos. Y al final el fútbol y su vestuario es como la vida misma. Entonces, como tú dices del fútbol argentino, soy fanático del fútbol argentino, he vivido en Argentina un año, y te puedo asegurar que me vuelve loco. Entonces, al final es el reflejo de la vida misma, de lo que pasa. Yo vi un equipo que se llamaba el Chacarita, que ahora debe estar en las categorías inferiores. Pero en aquella época, cuando estuve con mi amigo Antonio Vázquez, allí vimos al Chacarita. Decía Pablo Machín, el ahora entrenador del Sevilla, lo decía escandalizado, y dice, bueno, bueno, que se había encontrado con un chaval de 12 años que tenía ya representantes. Digo, ¿dónde estamos llegando? ¿Esto qué es? Porque creo, corríjame, don Daniel Martín, que hay algunos representantes que hacen mucho daño al fútbol y a sus propios representantes. Fíjese. Por supuesto, por supuesto. Nosotros los hemos vivido en Mérida. Yo he tenido uno de los mejores consejos de uno de los grandes sabios de Mérida que me ha dicho. Al final la gente quiere a la gente de su localidad y eso hace daño. O a la gente de su municipio o a la gente de su comunidad o a la de su región. Me da lo mismo, eso hace daño. Porque si es entendido en una balanza en el mismo sentido, pues está bien. Entonces, yo la experiencia me dice que yo creo que los representantes a veces venden demasiado más de lo que alguien debe de seguir apostando por el fútbol local y seguir apostando por estar en el equipo del que él siente. Creo que el corazón hace mucho en un jugador en el terreno de juego. Porque es la pregunta que iba a hacer ahora. En el estado de ánimo de los jugadores influye la confianza, lógicamente. ¿Cómo combinar el hacer un grupo, hacer confianza con una exigencia a los que no dejan de ser unos trabajadores que debían de ser profesionales? Siempre pienso que el deporte es un estado de ánimo como la vida. Lo que pasa es que ellos tienen un examen cada siete días. Es cruel. También entiendo que cuando un futbolista llega al nivel que pueda ser un Mérida el examen es más fuerte. De hecho, no creo que cualquier futbolista esté capacitado para jugar en el Mérida. Lo bueno que nosotros tenemos es una afición que sabe que cualquier futbolista que se entregue está bienvenido. El que no se entrega aunque no tenga calidad no le gusta. Entonces, ahí me identifico mucho con los jugadores de la afición y en ese sentido estoy muy orgulloso. Permítame que además de hablar de fútbol acerquemos a Daniel Martín a nuestros amigos emeritenses. Esto parece un poco trágico pero es que define muy bien a las personas desde mi punto de vista. Si supiera que mañana la muerte pisa su huerto que no se lo deseo si supiera que mañana es su último día ¿qué haría usted? Pues hombre, pues pasarlo con los míos. Estar rodeado de la gente que quieres y entender que el mensaje que tú me transmites es porque es un mensaje en el cual no hay un mañana y que alguien te ha dicho que no tienes futuro. Entonces, cuando no tienes futuro lo único que tienes que hacer es agradecerle a quien ha estado al lado tuyo el que ha estado al lado tuyo. Desde aquí, pues, mandarle el mayor abrazo a quien pueda tener ese mensaje y yo lo único que espero es que si algún día no tengo un mañana que no me entere. ¿hay algo que le gustaría haber hecho y que piensa que no ha hecho porque ya no va a tener tiempo? Pues tal vez haber estudiado la carrera de medicina porque considero que es el mayor de los provechos sociales, ¿no? por algo, por alguien que verdaderamente lo necesita a este grado que creo que lo más importante en la vida es la salud. ¿Qué aconsejaría a sus seres queridos, a sus hijos, por ejemplo? ¿Cómo diría qué legado te dejo, hijo? Que sea feliz, que haga lo que quiera y que sinceramente no se engañe a sí mismo levantarse una mañana no siendo quien tú quieres ser o quien no te apetece solo porque otros quieren que seas de esa manera no es levantarse entonces que sea feliz. ¿La educación de sus hijos es un gasto o es una inversión? Ni es un gasto ni es una inversión, es mi vida. Entiendo que la educación de ellos es la educación de un padre y que la felicidad de un hijo va ligada a la de un padre o a la de una familia luego para mí lo mejor que tengo en mi vida son mis hijos luego ni lo considero un gasto ni una inversión lo considero una inversión ya puesto así o un gasto en la felicidad del padre. Prácticamente me has chafado la pregunta porque le iba a decir que de que esté usted orgulloso. Pues de mis hijos de mis hijos y de la familia que me ha criado de mi padre orgulloso de mi padre y de mi madre para mí son mis ídolos no tengo otros en la vida que ellos y lo único que trato es de hacer bien ese dicho de que mejorarás a tus padres aunque en mi caso creo que es muy difícil por no decirte imposible. ¿Tiene algún recuerdo de su infancia con su padre? ¿Su infancia son recuerdos de...? De felicidad. Lo único que he hecho Pero la unidad tiene también luces y sombras ¿no? Por supuesto pero la obligación de unos padres camuflar para un niño pequeño las adversidades y yo he tenido un padre muy valiente y una madre todavía más que es la que estaba con nosotros día a día y entonces prácticamente tengo pocos más los recuerdos y por eso es mi actitud positiva en la vida. El menú de la última cena de Dani Martí que así me voy a enterar qué es lo que más le gusta para el día que comamos juntos. Pues hombre no me gustaría tenerla pero... Toda una metáfora es que este programa tiene que ser trascendente. Pero Rafa de tenerla pues el que a ti te apetezca porque no me importaría si no nos enteramos tener la última cena contigo con cualquiera que me haga reír o que me estruja el cerebro. Le voy a hacer ya por terminar porque nos está pasando el tiempo hablando me alegro mucho del tono que está teniendo nuestra conversación porque si este programa se llama Vale la pena es porque vale la pena la vida porque la gente con la que estamos vale la pena y los próximos son los que tenemos más cerca nuestros padres yo soy muy de los abuelos de citar a los abuelos porque me parece que han sido gente que nos ha marcado mucho pero ya volviendo al fútbol ¿cuál es el mejor de todos no de la actualidad desde que tiene uso de conocimiento uy esto es muy peligroso desde que le gusta el fútbol ¿cuál es el mejor futbolista para usted de la historia? Para mí Adelardo Adelardo sin embargo Adelardo pensé que me iba a decir Maradona Pelé una cosa explíqueme por qué Porque es un futbolista que perdura en el tiempo y que es un mito dentro y fuera del campo yo lo he vivido fuera del campo lo he vivido dentro del campo muy poco pero lo he vivido y para mí es evidente Maradona futbolísticamente es el que más me gusta pero mi hijo nunca le pondría un vídeo del Maradona actual siempre le pondría un vídeo de la Adelardo actual y entonces creo que la vida de un deportista es lo que vive dentro y fuera del campo desde aquí aprovecho que tú lo sabes muy bien lo que ha pasado en Mallorca tenemos a un gran tenista para mí el mejor deportista de España que ahí ha demostrado lo que es entonces para mí un deportista es una persona y quien demuestra que es un deportista dentro y fuera de donde su profesión para mí lo es todo pero sabes yo cuando a los chavales del imperio les daba las charlitas buscaba referentes deportivos Induráin Butragueño Adelardo ahora tenemos a Rafa Nadal porque claro tú de mayor tienes que ser como Rafa Nadal ahora ve quién es el guapo que le dice tú de mayor tienes que ser como Maradona o sea a menudo lío es que como Maradona hay uno yo que vi aquel partido pues no recuerdo los años 11 o 12 que le metió a Inglaterra aquellos dos goles después de las malvinas la mano divina yo creo que el fútbol además simboliza mucho y como lo hizo Maradona y de aquella manera yo he visto al final tú lo sabes un futbolista cuando el rival ve la alineación y lo ve es lo que dice y dice madre mía entonces yo creo que Maradona con el Nápoles con la Argentina ha conseguido cosas que otro futbolista pero después su vida privada ha estropeado lo que podía ser un referente para los hombres hablamos como deportista y es verdad y por eso te digo que para mí es Adelardo para mí es un mito me ha gustado mucho que hayas metido a Rafa Nadal no es no es no es eludible que para mí es un mentor es como un padre lo adoro y por eso te tengo que decir porque soy no es difícil resumirlo pero en una escala de valor el fútbol que sería entretenimiento sentimiento estado de ánimo pasatiempo deporte ¿qué es el fútbol? yo creo que lo es todo es todo es decepción es alegría es pasar del 0 al 100 es la adrenalina que busca un buen aficionado y al final es un orgullo el sentir que tú y la gente con la que estás consigues unos retos que no solo se consiguen desde el césped sino desde la grada y a mí es lo que me motiva con el Mérida que tenemos esa comunión ¿tienen un rinconcito de la cabeza el primer partido que el Daniel Martín Niño vio? sí, por supuesto ¿sí? ¿cuál fue? sí, sí, sí pues un partido Atlético de Madrid Real Madrid vaya fuerte ese en el cerebro y en el corazón ¿qué partido de fútbol tiene? el del ascenso en Laredo para mí fue muy importante ¿recuerda algún consejo que le diera su padre? ¿o fue el ejemplo lo que le marcó? no creo en los consejos creo que los consejos se hacen para gente muy muy esporádica y al final hay que hacerlos muy personales entonces dice no me dé consejo que se hay que equivocarme solo exactamente creo en la gente que te quiere y en quien te dice que por donde tienes que ir aunque a veces ni ellos aciertan ni tú te confundes ¿hay algo que le ponga especialmente de buen humor? sí, claro por supuesto estar contigo en una entrevista el ir al Estadio Romano tenga cuidado que yo me vengo arriba enseguida el sentirme útil y el yo que sé pues mira entra por Extremadura desde que sabes que que somos muy fieles a Cañamero y a toda esa región y y la verdad que eso me pone de muy buen humor hombre ya Cañamero acércate de vez en cuando a ver la Virgen de Guadalupe que yo también soy muy fiel a ella bueno pues esto ha llegado al final fíjate que rápido por cierto señores si no fuera por Fran Morillo y por Maima no me estarían viendo o sea que también quiero agradecer a los que están detrás y no se le ve y a Dani Martín hasta siempre hasta luego por supuesto muchísimas gracias un placer gracias por ver el video Gracias.